Queridos amigos, estamos a un año de que empezó todo. Y ha pasado mucho, 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 ya lo sabéis, ¿qué os voy a contar? Los muertos no volverán, hay amistades que se han roto para siempre, los responsables, que los hay, no responderán, porque somos así. Y uno se pregunta cómo vivir en esta situación, cómo asumir, desde el punto de vista de la salud mental, esta situación, este estado en el cual nos sentimos desesperanzados, como indefensos, a lo que está pasando a nuestro alrededor. Estamos todo el día con la máscara puesta, porque hay que estarlo. Las relaciones sociales se han roto, no podemos reunirnos, no podemos salir a la calle. Somos un país latino, mediterráneo, necesitamos tocarnos, no nos podemos tocar. Y todo, porque la salud pública es un bien prioritario. Pero esto está pasando su factura. Y me gustaría transmitiros, en este pequeño vídeo, pues algunas impresiones personales, para que salgamos, desde el punto de vista mental, no muy tocados, no muy tocados con lo que está pasando. Porque tocados vamos a salir todos. Esto nunca lo habíamos vivido, y esperemos no vivirlo otra vez. Estamos muy desesperanzados. La gente me pregunta cuándo va a acabar. La gente no se fía, como es lógico, de las autoridades. Estamos bombardeados por noticias contradictorias. Un telediario dice una cosa, otro dice otra. Salen 300 médicos diciendo cosas muy diferentes. Distintos expertos. Las redes sociales están llenas de ideas. Los políticos, como es lógico, están de perfil. Esto no es responsabilidad mía. Me ha caído del cielo. Pero hay que vivir. Y tenemos que volver a encontrar la sonrisa que teníamos. Tenemos que volver a encontrar al otro. Tenemos que estar a gusto con nosotros mismos. Y lo tenemos que hacer marcándonos objetivos a corto plazo. Mañana. Mañana, ¿qué voy a hacer? Mañana, ¿a quién puedo ayudar? Mañana, ¿qué puedo hacer para que mi vida sea un poco más tranquila o más feliz dentro de esta situación? Tenemos que luchar contra esa desesperanza. Contra esa paranoia que se nos ha instalado en la cabeza por la cual no nos creemos a nada ni a nadie. Tenemos que encontrarle el sentido a la vida. Nuevamente. Aunque sea con la mordaza de una mascarilla. No hay otra, amigos. No hay otra. Tenemos que salir de esta. Y si no, podemos todos, cada uno de nosotros individualmente, y tenemos que salir porque la vida sigue. Y a la naturaleza le importa muy poco que mueran cien o mueran dos millones. La especie va a seguir. Nuestros muertos los lloraremos solos. Y nuestras desesperanzas las pasaremos solas. Pero tenemos que abrir una ventana al optimismo. Hay que abrir una ventana hacia adelante. Porque no es forma de vivir así el resto de la vida. Escondidos, temerosos, sin poder sonreír y sin ver al otro la cara. Amigos, es... Esta es una reflexión. Un canto a la esperanza. Cada uno que lo tome como pueda. Pero yo estoy seguro que si ponemos de nuestra parte y tratamos de ver al otro y ayudar al que está a nuestro lado, esto pasará más livianamente. Y luego ya veremos si los que tienen que responder, responden. Un saludo muy fuerte.